En tanto domingo, una cámara de seguridad captó el momento en que delincuentes a bordo de un motor mataron a un hombre que se desempeñaba como comerciante en un hecho ocurrido en la calle Peravia del sector 24 de abril del Distrito Nacional. El fallecido fue identificado como Rubén Darío Martínez, quien era propietario de un taller de herrería. Martínez recibió al menos ocho tiros cuando enfrentó por la espalda a uno de los antisociales para evitar que asaltaran a su sobrino. Y no sé si fue que se equivocaron, pero también como que no hace sentido. ¿Cómo diablos va a enfrentar a un agente de espalda? El cuerpo fue trasladado al hospital Dr. Moscoso Pueyo, donde aún permanece hasta agotar el procedimiento del lugar. Se desconoce hasta el momento el paradero de los responsables. Se ve ahí el video cuando llegan en un motor. Hay una jipeta roja por aquí, ahí. Llegan los tigres. Se desmontan, le caen atrás. Se queda uno en el motor, el otro le está cayendo atrás. Salió un gato huyendo. Eso no parece ningún asalto, eso parece algún problema personal.